Sobre el tema de las encuestas, el candidato del PRI, PAN y PRD al gobierno de Michoacán, Carlos Herrera, mencionó que ya hay un empate técnico. Ya sabe usted que salen encuestas por todos lados, unas que ponen a uno arriba, otras que los ponen abajo, otras que en fin, emparejan. Pero bueno, dice que las encuestas en general ponen un empate técnico a Carlos Herrera con quien deberá ser en su momento el candidato o la candidata de Morena y el Partido del Trabajo al gobierno del Estado. Dice que a pesar de que Morena está amenazando con quitar programas sociales y no votan por ellos, pues el posicionamiento que existe es real. Dice, si es Raúl Morón, el candidato, aquí lo espero para la contienda. Esto dijo en Uruapan, Carlos Herrera. En el caso de las encuestas, pues sí, efectivamente las encuestas serias ya nos ponen un empate técnico, pero eso es cuando levantaron la encuesta. Espérate que levanten la que sigue del corte de este mes y lejos. Ante Morena, ante Morena, Michoacán, que anda amenazando con que les va a quitar las becas, que anda amenazando con que les va a quitar recursos económicos a los que no voten por ellos. Es decir, se convirtieron en aquello que juraron combatir y eso la gente lo ve muy rápido. Su candidato o candidata, pues no importa quien sea, sí, yo creo que van a torcer las leyes para que sea Raúl bienvenido y lo espero en la contienda. Y si no, pues a quien pongan, porque en realidad lo que le da ese número en alguna encuesta morena, pues es todo el dinero que regalan en Michoacán. Gracias.